Oye, Sus, quiero oro, quiero brillo, quiero pauta y quiero ser mío. Nos pusimos pa' esto y ahora estamos en el foco. Ahora nos quieren todos los que nos decían loco, pero tranquilo. Aquí nos olvidamos de dónde salimos. La calle nos musea y nosotros escribimos. Dos pa'l bote, aquí nos angueamos. Ustedes botando chau y nosotros guardamos. En esta vuelta ando con Weeval y Alex. No es lo mismo ser real a que digan que son reales. Me puse pa' lo mío, nosotros arriba. Y ustedes botan. The greatest. Me puse pa' esto, yo quiero oro, yo quiero lingotes. Llenando mi funda, llenando mi bote. Que no me olvide salirme del casa. Si el corto va a decorrer todas las bases. Y a los panas quitarle los disfraces. Multifacial, no es literal. Es que de vez en cuando saco el personaje a pasear. La cubana, la cabina, la fan y la fama. Mujeres que llaman diciendo que me tienen ganas. Que las azote, que las azote. Pero no me pierdo, mantengo el enfoque. Haciendo dinero con todo lo que toque. Hasta comprarme tres casas. El queco, el lampo y el bote. Los alcanistán, si se virán, tendré que sacarle el rifle talibán. Nos bajamos e ir de adentro la van a matar cucarachas como Billy Bang. Rapapapán, rapapapán. Yo tengo más putas que dan para el sirián. Para hacer dinero yo tengo un imán. Me meten el pie pero no se evitan que no van. Me puse pa' lo mío. Me puse pa' lo mío. Yo me puse pa' lo mío. Nosotros arriba y ustedes judíos. Me puse pa' lo mío. Me puse pa' lo mío. Yo me puse pa' lo mío. Nosotros arriba y ustedes judíos. Le dejo un poco en mi viento. Pa' que pudiesen volar. Pero pichones volvimos a la calle. Repeten los rangos pa' no mandarlos a retrayar. No tengo nada que inventar. La nena de casa se nos puso a sonar. Revisen en Google todo mi historial. Weeval y a les venimos a cobrar. Yo me detuvo en el tiempo perfecto. Cuando iba en el trayecto. De camino a la cima directo. Pero tenía defecto. Hoy estoy aquí. Aunque tuve que caer. No me arrepiento de nada. Porque del pasado tuve que aprender. Yo me puse pa' lo mío. Me puse pa' lo mío. Yo me puse pa' lo mío. Nosotros arriba y ustedes judíos. Yo me puse pa' lo mío. Me puse pa' lo mío. Yo me puse pa' lo mío. Nosotros arriba y ustedes judíos. Me puse pa' esto. Nací pa' esto. Sale el bocón te recuesto. La flor y te explota el críster por encima. El bolete quedaron los restos. Nunca le resto y la aprieto. Me dice el lebrón en concreto. Mandamos en la calle esos rivales. De que de mi nombre pegan como retro. Tú dime cuándo. Tú dime cómo. Cuando tú quieres en la calle nos damos plata o plomo. Tú dime cuándo. Tú dime cómo. Cuando tú quieres en la calle nos damos plata o plomo. Yo me puse pa' lo mío. Me puse pa' lo mío. Yo me puse pa' lo mío. Nosotros arriba y ustedes judíos. Me puse pa' lo mío. Me puse pa' lo mío. Yo me puse pa' lo mío. Nosotros arriba y ustedes judíos. Yo me puse pa' lo mío. Yo me puse pa' lo mío. Venezuela, PR Venezuela, Puerto Rico Oceónico, yeah Dress y Dress Sonido mundial El nuevo chamaco Reggaeton versus trap Se va a quedar con todo You know